Hola chicos y chicas, buenos días, tardes y noches, ¿cómo estáis? Espero que todos estén muy bien. Hoy les voy a enseñar a preparar un delicioso encebollado de chipirones o chipirones encebollados, que son calamares pequeñitos, ya lo van a ver ya. ¡Comenzamos! Hola chicos, mira acá estoy zancochando, cocinando mis patatitas, que van a acompañar a mi encebollado de chipirones o calamares, como lo llaméis vosotros en vuestro país, o también le dicen puntilla, voy a hacerlo, voy a preparar ese delicioso encebollado. Hola chicos, estoy un poquito afónica, no puedo gritar, estoy malita, resfriada, estoy resfriada, pero bueno, vamos a comenzar con los ingredientes de cebollado de chipirones. Pues comenzamos, para eso vamos a necesitar una cebolla más o menos grandecilla y otra pequeña, un pimiento verde, si tenéis, opcional, un diente de ajos o dos, dos cucharadas soperas de tomate frito, porque yo no, si tenéis, este, tuco cibarita o pimiento picante o colorante alimenticio para cocinar, podéis utilizarlo. Yo utilizo el tomate frito porque lo tengo a la mano. No me gusta utilizar tuco cibarita o cibarita o pimienta, pimiento rojo, eso no me gusta utilizar mucho. Acá tengo 75 mililitros de, opcional también de vino blanco o vino tinto puede ser, o agua. Media cucharadita de orégano, una cucharada sopera, dependiendo del gusto, porque lo voy a, en vez de echarle sal, lo voy a echar salsa de soja. Y un chorrete de pimienta. Bueno, comenzamos picando a, y también, bueno, acá tengo mis 400 gramos de chipirones o calamares o puntillas, bien limpitos, están esperándome para después freírlos o sofreírlos. Y también, por otro lado, estoy, voy a acompañarlo con un postrecito, que es rico, rico, que es el arroz con leche. Claro, pero estoy, estoy haciéndole arroz integral, no arroz normal, arroz blanco, no, arroz integral. Cuando salga, os muestro, ¿vale, chicos y chicas? Bueno, es que yo me he resfriado, siempre en este, en este mes que hace calor, fresco, me suelo enfermar. Pero bueno, esperemos que se me pase pronto, y pueda hablar lo justo y necesario, porque estoy con la garganta chunga chunga, pero bueno, no va a salir. Y los chipirones, pues a mi marido se le ha antojado. Y los voy a preparar, un encebollado de chipirones, bien rico, rico. Es la segunda vez que lo estoy preparando. La primera me salió riquísimo. Ahora esta vez lo voy a hacer con vino, a ver qué tal. Pero porque la primera vez lo hice con caldo de pescado, no tenía vino. En un ratito nos vemos. Voy a ir picando la cebolla en juliana, ni tan grueso, ni tan fino. Más o menos. Más o menos. Ahí está. Acá lo tengo, lo ganito ya. Más o menos voy a calcular. Acá. Ya está. Voy a calcular. Voy a ir picando la cebolla. Yo creo que lo voy a echar una cebolla y media nomás. Porque es mucho. Mucho se vuelve. Sí. Una cebolla y media nomás voy a echar. No voy a echar los dos. Porque también voy a tener que picar el pimiento verde. En un momento. El pimiento verde es opcional. No es obligatorio echar. Pero a mí me gusta echar verduras. Pues eso. Voy a echar. Pimiento verde. Está rico. Cuando uno lo hace con mucho amor, te sale todo bien rico. Como dice el dicho, ¿no? Hay que darle salud, dinero y amor a la vida. Si no le das dinero. Bueno, tampoco quiero decir que robe. Es un decir. Pero hay que darle salud. Amor a la vida. Entonces, te sale todo muy rico, rico, rico. Bueno. Ya está preparado esto aquí. Ya está todo preparado, preparado, preparado. Es lo único que me faltaba. Y en taca, tengo todo, 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 todo. Ahora voy a empezar a freír los chipirones para luego echarle la cebollita. Yo lo hago a mi manera. Hay gran variedad de hacerlo. Pero yo lo hago a mi manera. Y a mí me sale rico, rico. Acá estoy haciendo. Me voy a ir cocinando el arroz. Un poco de agua. Canela. Clavo de olor. Esta vez le he echado un toque de anís. A ver qué tal me va a salir. Siempre yo pruebo las cosas. A ver cómo me sale. Y después yo os comparto. Pero ahora se estáis ganando en primicia. Como estoy preparando el arroz con leche. Muy rico, rico, rico. Con el arroz integral. Claro. Que eso también quiero aclarar. Bueno. Acá voy a calentar la sartén. Y voy a freír. Pero para eso lo tengo que tapar esto. Porque si no los chipirones me van a saltar al arroz con leche. Y el arroz con leche me va a saber a chipirones. Como siempre digo, calentarlo bien. La sartén bien calientita. Y echarle sal para que no se nos pegue. Ya sea carne, pollo, pescado. Siempre hay que echarle sal. Bien caliente el aceite. Y la sartén. Bueno, la sartén con aceite. Voy a echar un poco más de aceite. De oliva, de inger extra. Que siempre lo utilizo. Y ya está. Todo con moderación. Nada con exageración. Si no, pásalo. Bueno. Y de paso también enseñarles que ya he cocinado. O cocinado. O se han cochado. Patatas. Cuatro patatitas. Que lo voy a acompañar a mi chipiron. Que va a ser mi guarnición. Y va a estar rico, rico. Nada mejor que patatas cocidas. No fritas, ¿verdad? O arroz blanco también. Pero bueno, yo prefiero patatas. Si tengo patatas, aprovecho las patatas. Pero si no tengo patatas, aprovecho de hacer arroz blanco. Pero como no voy a hacer arroz blanco. Porque voy a hacer arroz con leche integral. Eso es lo mejor que me hago. Bueno. Luego nos vemos. Bueno chicos. Ya está bien caliente la sartén. Ahora me toca echarle sal. Aquí sí, chicos. Ahí. Lo voy moviendo. Lo voy a ir. Que se sofría un poco. Para luego echar todo lo que necesito. Voy a dejarlo. Luego nos vemos. Le he echado yo antes el chipirón o calamares para que suelte su líquido. Para que suelte el agüita. Porque lo he dejado escurrir. Mira como suelta el líquido. Y ahora que pasen cinco minutos lo voy a quitar y acá voy a sofreír la cebolla, el ajos y todo lo demás. Que pasen cinco minutos. Y por eso, porque me gusta que su caldito del calamar o chipirones, para que así tenga más gusto, más saborcito, más sazón. Han pasado ya tres minutos y lo voy a quitar. Y después, pues lo voy a dejar ahí que es hierba lo que tiene que erguir. Pero claro, conjuntamente con todo. Un rato nos vemos. Acá mismo le voy a echar el ajos, todo eso. Que se vaya sofriendo la cebolla, el pimiento, el ajitos, por unos dos minutos. Que se vaya sofriendo bien. Que se poche bien la cebollita. Luego ya, para echarle los demás ingredientes. En un batico nos vemos. Está pochada ya la cebolla. Lo voy a aprovechar de echar el tomate frito. El vino tinto. Voy a aprovechar. Vino blanco o tinto. Vino blanco o tinto puede ser. Voy a echar un poquito nomás. Voy a soltar. Voy a echar un poquito de pimienta. Una pizquita nomás. Una cosita así. Una cosita así. Orégano sí lo voy a echar. Media cucharadita. Una cosa así. Media de orégano. Siempre hago esto. No sé por qué tengo esa costumbre. Pero bueno, ya lo hago ya siempre. Y acá voy a echar una cucharada. Un cucharón mejor. Sí, pero una cucharada sopera voy a echar. Más o menos calculo yo. Una cucharada sopera. Y lo voy a mover. Y como vemos que falta líquido, ahora entra lo bueno. Ahí. Ya. Entran los chipirones. Ahí. Qué rico. Qué delicadez. Más saludable no puede ser, de verdad. Está bien de sal. Ahora lo voy a dejar hervir. Entre, como estaba, como le dejé hervir, unos cinco minutos casi. Cuatro o cinco minutos. Ahora lo voy a bajar el fuego porque está a tope. Lo voy a dejar hervir. Que se cocine bien, cocidadito el chipiron o puntilla o calamar por unos quince minutos. Diez por arriba y diez por abajo. O sea, eso quiere decir que lo voy a mover. Después de diez minutos voy a venir y lo voy a mover. Voy a dejarlo ahí y que vaya hirviéndose por diez minutos. Luego de diez minutos vuelvo y lo voy a mover. Lo voy a dejar otros ocho minutos más o diez. ¿Vale? Mirad, chicos. Ya ha pasado ocho minutos. Ocho minutos y mira cómo está. Está bien rico. No necesita ni nada. El mismo caldito, la cebolla, el pimiento, le ha hecho que esté un poco. Ni tan espeso ni tan caldoso, ¿sabes? Está buenísimo. No necesita sal. Yo lo he echado, tal cual como ustedes me han visto, así lo he hecho. No necesita sal. Otra cosa es que a ustedes les gusta mucha sal, pues le podéis echar. Y también podéis ver que acá hay 25 mililitros, no lo he echado. Solo le he echado 50 mililitros de vino tinto. Bueno. Lo voy a dejar. Ha estado 15 minutos, ha estado. Del fuego. Luego nos vemos. Y también por otra parte enseñarle ya que ha salido mi leche. Está rico rico mi arroz con leche. Claro, lo tengo tapadito porque si no, el olor a chipiron no quiero que me salpique tanto. Está rico rico. 30 minutos. O incluso menos, creo. No lo he calculado bien, pero 30 minutos es más. Depende de la ecuación del arroz. Depende del arroz. Si se cocina rápidamente, pues menos. Si se demora en cocinar, pues es un poquito más. Yo más o menos calculo 30 minutos porque es arroz integral. Y cuesta un poquito para cocinarlo. Pero está rico rico. Bueno chicos, mira como podéis mirar mis chipirones en cebollado. Vamos a probarlo. Debe de estar buenísimo. Está buenísimo chicos y chicas. Yo lo he hecho un poquito de picante. A mí me encanta el picante. Está buenísimo, buenísimo. Acompañadito de patatas cocidas, ricas, ricas. Está buenísimo. Hacerlo en vuestra casita. Mirad chicos y chicas. Está delicioso mi arroz con leche. Está sumamente delicioso. Buenísimo. En 30 minutos lo hice. Dejé que el arroz se vaya cocinando. Y después lo bajé al fuego y ya se hizo poquito a poquito. Está muy rico. Bueno chicos y chicas ya habéis visto como he preparado chipirones en cebollado que está rico rico. Me ha quedado delicioso. Y también he preparado mi arroz con leche. Rapidísimo. Fácil. Rapidísimamente. Yo tiro todo. Ahora os toco preparar en vuestra casita. Ya sabéis chicos y chicas. Suscribirse a mi canal. Compartir con vuestros seres queridos amigos y familiares. Darme manitas arriba y dejarme vuestros comentarios. Un like siempre os agradece. Y si activáis la campanita de notificaciones seréis los primeros en ver mis vídeos.